¡Gracias! 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 Queridos hermanos, el Santuario de Fátima da la bienvenida a los peregrinos presentes, especialmente peregrinos de lengua española y también a nuestros hermanos de lengua portuguesa que siempre acompañan en esta celebración. Vamos a ofrecer la Santa Misa por las intenciones de cada uno de ustedes, también tenemos presentes a nuestros hermanos ancianos, enfermos. Hoy que la Iglesia también hace memoria de la Madre Teresa de Calcuta, pensamos por las personas más pobres, más abandonadas, las encomendamos al corazón de María. Pedimos a la Santísima Virgen por la paz en el mundo, especialmente por Ucrania. Vamos a pedir por los frutos de la Jornada Mundial de la Juventud. En esta tarde nos acompañan los siguientes grupos. Iglesia de Noalejo, Carchel y Cambil de España. Parroquia San Francisco de Asís, Palmas del Río, Córdoba, España. Y Parroquia Santa María la Blanca, Cerceda, Madrid, España. Va a presidir la Eucaristía el Padre Gabriel. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión en el Espíritu Santo, esté con todos vosotros. Estoy casi para cantar el Magnífico, ¿no? Porque realmente estoy lleno de gozo y de alegría porque poder presidir esta Eucaristía aquí a los pies de Nuestra Madre la Virgen de Fátima, yo creo que esa es una de las grandes satisfacciones que se puede llevar uno en la vida. Y después de 49 años de cura, pues yo creo que, bueno, pues sí, le doy gracias al Señor. Y también, y también no solamente por el lugar y a los pies de Nuestra Madre la Virgen de Fátima, sino por los compañeros que nos reunimos aquí a celebrar esta Eucaristía. Y todos los que habéis peregrinado de vuestro sitio de origen a poner aquí a Nuestra Madre la Virgen, nuestras inquietudes, nuestras cosillas, ¿no? Digo que es para darle gracias porque los compañeros, pues hay de casi, de muchos lugares de España, ¿no? Y además de edades diversas, ¿no? Y un grupito de gente muy joven, tal vez que ha sido recién salido de cura, ¿no? Digo, vamos a darle gracias al Señor, vamos a darle gracias a Nuestra Madre la Virgen, a Nuestra Madre la Virgen de Fátima, por tantas cosas, por tantos dones, por tantos regalos, que a veces sin merecerlo, pues el Señor nos da y Él nos da. Así que os invito a todos a participar dignamente de esta acción de gracias, de esta Eucaristía. Y como no, antes de continuar, tenemos que reconocer que muchas veces no somos fieles a lo que Dios quiere de nosotros, que muchas veces somos pecadores. Por todo ello, pedimos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obre y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, Padre de misericordia, cuyo unigénito clavado en la cruz, proclamó a Santa María Virgen, su madre, como madre también nuestra, en esta vocación tan grande para nosotros, Nuestra Señora de Fátima. Concédenos, por su cooperación amorosa, que tu Iglesia cada día más fecunda, se llene de gozo por la santidad de sus hijos y atraiga su seno a toda la familia de los pueblos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, se oye decir en todas partes que hay entre vosotros un caso de inmoralidad y una inmoralidad tal que no se da entre gentiles. Uno convive con una mujer de su padre y vosotros seguís tan ufano. Estaría mejor ponerse de luto y expulsar de entre vosotros al que ha hecho eso. Pues, que es yo ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu. Ya he tomado la decisión como si estuviera presente. Reunidos vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesús y yo presente en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregar al que ha hecho eso en manos de Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu se salve en el día del Señor. Ese orgullo vuestro no tiene razón de ser. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Barred la levadura vieja para hacer una masa nueva, ya que soy paneácimo, porque ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Así, pues, celebremos la Pascua, no con levadura vieja, levadura de corrupción y de maldad, sino con paneácimo en la sinceridad y en la verdad. Palabra de Dios. Señor, guíame con tu justicia. Señor, guíame con tu justicia. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Todos, Señor, guíame con tu justicia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Todos, Señor, guíame con tu justicia. Que se alegren los que se acogen a ti con júbilo eterno. Protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Todos, Señor, guíame con tu justicia. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él conocía sus pensamientos y dijo al hombre de la mano atrofiada, levántate y ponte en medio. Y levantándose, se quedó en pie. Jesús le dijo, os voy a hacer una pregunta que está permitido en sábado. Hacer el bien o el mal. Salvar una vida o destruirla. Y echando en torno una mirada a todos, le dijo, extiende tu mano. Él lo hizo y su mano quedó restablecida. Pero ellos, ciegos por la cólera, discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde que se programó esta peregrinación a que este santuario de Nuestra Señora de Fátima, lleno de gozo y de alegría, hemos llegado a los pies de Nuestra Madre, la Virgen, Nuestra Señora de Fátima. Yo supongo que todo lo que estáis aquí, pues más o menos igual, ¿verdad? Es decir, esa ilusión, ese resquemor por dentro diciendo que voy a ver a Nuestra Madre, la Virgen. Y seguramente venimos, pues, a ponerle nuestras preocupaciones. A darle gracias también, ¿no? Solamente ponerle las preocupaciones y los problemas que podamos tener. Sino también a darle gracias por tantas cosas, por tantos regalos, como decía al comienzo, que Dios, Nuestro Padre, por medio de Jesús, el Señor y Nuestra Madre, la Virgen, pues nos hace a cada uno, ¿no? Este regalo, ¿no? De que estemos aquí con celebrando a los pies, y celebrando la Eucaristía a los pies de Nuestra Madre, la Virgen de Fátima, yo creo que es el mayor don. Yo me voy a atrever a decir públicamente mis preocupaciones. Lo que yo quería, venir aquí y ponerle a los pies de Nuestra Madre, la Virgen. Y yo quería ponerle, y quiero ponerle, a Nuestra Madre, la Virgen, a sus pies, pues, el dolor y el sufrimiento de esa pandemia que hemos sufrido, pues, todos, seguramente, ¿verdad? Todos los sitios, todos los hogares, toda la familia, todos los pueblos, pues, ponerle el dolor, el sufrimiento, con esas consecuencias sociales, económicas, incluso religiosas, que ha habido también, para todos los que han vivido. Y, sobre todo, pues, tener presente hoy también a todos aquellos que están junto a nuestro Padre Dios, y así lo creemos, en el cielo. Que no solamente quiero poner a los pies ese dolor y el sufrimiento, sino también de tantos enfermos, de tantas personas que sufren a nuestro alrededor, en nuestro pueblo. Aquellas personas que, no sé, por nuestra misión, por nuestro ministerio pastoral, conocemos auténticos dramas, no solamente de los enfermos, de los que sufren por cualquier causa, y también de los que los acompañan. Yo quiero poner a los pies, esta tarde-noche, a los pies de nuestra madre, ese dolor y ese sufrimiento, para que se convierta en fortaleza y en esperanza. Quiero traer también a los pies de nuestra madre esa preocupación que tenemos todos. Es verdad que nos enfocamos sobre la guerra de Ucrania, pero todos sabemos que son más de 50 países los que hay ahora mismo en guerra. Y todos vamos conociendo, porque lo hemos visto en primera mano, lo que supone el tener que salir de un país con una maletilla o con una bolsa y con mucho dolor y sufrimiento. También quiero ponerle esa preocupación, porque donde hay guerra, donde hay violencias, pues no puede vivir la persona con dignidad. Y a fin de cuentas, eso es lo que Dios quiere, que todos sus hijos podamos vivir con dignidad. Se lo pongo también a los pies de nuestra madre la Virgen. Y yo no sé en otros sitios, pero en Andalucía el tema de la sequía está haciendo estragos. Y eso no es solamente porque no llueve, sino todas las consecuencias que eso tiene, consecuencias sociales, consecuencias psicológicas, consecuencias laborales, consecuencias a todos los niveles de gente que se está quedando en el paro, gente que no puede llevar un trozo de pan a su hogar, a su casa, a su familia. Y podría decir, le traigo como no, como no. No solamente llevo 49 años de cura, sino que además llevo 48 años en el mismo pueblo, ¿no? O en el mismo pueblo. Y por tanto, pues, sí, sí, vosotros ríos, pero es así. Y entonces quiero traerme también, pues, todo lo que es esa preocupación pastoral, ¿verdad? Para que cada día, pues, aquella comunidad de San Francisco, aquella familia de San Francisco y la familia de la comunidad cristiana de Palma del Río, pues, cada día sea también más fiel a lo que Dios quiere y sobre todo lo que la Iglesia nos pide hoy día. Y claro, y la Virgen la Mota diciendo, la Virgen está bien tanto, ¿no? Tanto presentar problemas, ¿no? La Virgen, recordamos todo, ¿verdad? Como en las bodas de Caná, se dio cuenta de lo que pasaba. Y llega Jesús y le dice, Jesús, que no tienen vino. Y todos conocemos el desenlace. María le dice, hacer lo que él os diga. Yo quisiera que esta noche, esta tarde noche, la palabra de María para nosotros sea, hacer lo que él nos diga. Y lo que Jesús quiere hoy, manifestado por su Iglesia y fundamentalmente por el Papa Francisco y por toda la Iglesia universal, es que hagamos y construyamos y trabajemos por una Iglesia sinodal. que caminemos juntos, que caminemos juntos con el Papa, con los obispos, con todos los sacerdotes, con el pueblo, con el pueblo de Dios, que caminemos juntos, que caminemos juntos y como dice el Papa Francisco, con no solamente decir, qué bonito, esto está muy bonito, no, sino arrimando el hombro, es decir, siendo partícipes de ese caminar juntos, de esa comunión, de estar unidos, de trabajar unidos, aunque dentro de la diversidad en la que hay en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. Pero tenemos que trabajar, participar, tenemos que trabajar en común unión, dentro, con el respeto que supone siempre la diversidad de dones y de carismas. Tenemos que trabajar, como dice el Papa Francisco, por esa iglesia sinodal que participa, que vive en comunión y que es misionera y que es testigo, pero no solamente testigo del mensaje de Jesús, de la persona de Jesús, de su estilo de vida, de lo que es, cómo se sitúa ante el mundo y ante la sociedad, pero no solamente con la palabra en manos. Lo que nos hace falta son testigos. Lo que nos hace falta es que hagamos vida en nosotros y si lo hacemos vida en nosotros, seguramente vamos a contagiar a los demás. El Papa quiere que nosotros trabajemos y todos, toda la Iglesia Universal, toda la Iglesia Diosesana, todas nuestras parroquias, todas nuestras comunidades, trabajemos por esa Iglesia sinodal que participa, que vive en comunión, que es misionera y se podría añadir que es y debe de ser profética y samaritana. Hoy día, las circunstancias son difíciles. A veces, pues, el mundo, diríamos, ni nosotros muchas veces nos encontramos a gusto dentro de la sociedad en la que vivimos, ni tampoco la sociedad muchas veces a nosotros nos tiene tanto cariño, ¿verdad? Por eso, una Iglesia también, una Iglesia profética, que llenos de Dios seamos capaces de hablar de Dios, que llenos de Dios seamos capaces también de decir aquello que realmente no lo quiere el Señor, no lo quiere Dios. Una Iglesia profética y termino diciendo que ojalá cada uno de nosotros, cada comunidad, cada Dios, la Iglesia Universal trabaje también por ser una Iglesia samaritana. una Iglesia que se hace prójimo de aquellos que nos necesitan, una Iglesia que se hace, que carga con las necesidades de los otros para restituirlos en su dignidad de personas y también de hijos de Dios. Madre de Fátima, gracias por haber permitido que celebre, que celebremos esta Eucaristía. Danos tú esa fuerza y que ninguno de los hijos de Dios, que ninguno de los que nos llamamos hijos también y llamamos a María como madre, nos olvidemos de ese mensaje que nos ha dicho, hacer lo que Jesús os diga. gracias. 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 Reunidos en nombre de Jesucristo, presentémosle ahora nuestra oración y pidámosle que se acuerde del mundo entero, de la Iglesia y de cada uno de nosotros. Respondemos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Acuérdate de nosotros, Señor Jesús. Acuérdate de la Iglesia, de cada uno de los cristianos. Acuérdate de los que tú has llamado a ser testigos del Evangelio y que muy a menudo nos olvidamos de este encargo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Acuérdate de los pobres, Señor Jesús. Con frecuencia nadie se acuerda de ellos. Incluso nosotros, que creemos en tu mandamiento del amor, también pensamos poco en ellos. Acuérdate de los que viven en la estrechez, de los que no saben cómo solucionar sus problemas en la vida. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Acuérdate, Señor Jesús, de los que deben realizar trabajos duros y pesados. Acuérdate de los mineros. Acuérdate de los que trabajan en cadenas de producción que deshumanizan. Acuérdate de los que trabajan en el campo con el frío y el sol. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Acuérdate de los difuntos. Señor Jesús, acuérdate de nuestros familiares y amigos que han muerto. Acuérdate de los que han tenido que morir en la pobreza y sin compañía. Acuérdate de todos los que nos han dejado. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Seguramente, a cada uno de nosotros, más de una persona ha llegado, oye, que no se te olvide pedir por. Pues ahora, cumplimos esa promesa o ese deseo tan grande que nos han dicho, seguramente, más de una persona. Lo recordamos, o alguien que le dé gracia a la Virgen que pidamos por alguien enfermo, por alguna necesidad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, escucha nuestras plegarias y derrama tu gracia sobre todos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Trudo de la vieja y el trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor, bendito seas, Señor, bendito seas, Señor, bendito seas, Señor. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Te presentamos en mi novieza, bendito sea tu siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Orad, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Orad, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. De la bienaventurada Virgen María, en honor de nuestra Madre de Fátima. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la pregaria, mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unido a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Que nos está el cielo y la tierra, de tu gloria, Oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebé todo de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación y te damos gracia porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, bajo la advocación de Nuestra Señora de Fátima, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos todos con fe y con esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, este siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Daos como hermanos la paz. Cordero de Dios, es el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, tened la paz. Domine Jesucristo, que desvive, que es voluntad del Padre, cooperante, Espíritu Santo, pernorte en todo mundo, edificas. Dibra, pero saco, santo, cordero de nunca, en separado, permita. Esto lo coge luego. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no sé digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar a para sanar. Queridos hermanos, nos disponemos ya para recibir la comunión, recordando lo más importante, estar en gracia de Dios. Fátima es una invitación constante a reconciliarnos, a recibir el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión. Y también les participo las indicaciones de la Conferencia Episcopal de Portugal por el tema del COVID. La comunión solo se da en la mano. Yo, encarecidamente, les pido comulgar delante de los sacerdotes y sigamos las indicaciones de los vigilantes. La comunión solo se da en la mano. 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 Amén. Vamos ahora a bendecir los objetos religiosos. Oremos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes lo usen. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Pero antes quiero darle gracias al Señor y a nuestra Madre la Virgen de Fátima por este don este regalo que me ha hecho y que nos ha hecho también, ¿verdad?, de poder concelebrar con todos vosotros y de poder participar todos, pues cada uno de los diversos pueblos de España, pues aquí presentes. Amén. 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 Salve, Madre del Señor. Virgen María, Reina del Rosario de Fátima, bendita entre todas las mujeres, eres la imagen de la Iglesia vestida de la luz pascual, eres la honra de nuestro pueblo, eres el triunfo sobre la marca del mal. Salve, Madre del Padre. Salve, Madre del Padre. Y en fin, envuelto en la luz que de tus manos proviene, daré gloria al Señor por los siglos de los siglos. Amén. La Virgen nos desea una buena noche, una buena peregrinación. Y con ese espíritu y ese deseo maternal de nuestra Madre la Virgen de Fátima, podéis ir en paz. Amén. 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 Amén.